Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se hizo presente a través de su cuenta de Twitter, en donde informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso, sostuvo un encuentro con los manifestantes y señaló que mantuvo constante comunicación con las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana para mantener el compromiso de no represión. Mientras que el secretario general de Gobierno, el señor Reynoso, reiteró que existe una inversión de 145 millones de pesos en obra pública, por lo que no hay ni abandono ni insensibilidad por parte del gobierno para atender las demandas ciudadanas.